muy buenos días amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo blog y comenzamos como siempre desde el coche últimamente se está convirtiendo en tradición pero parece que si cogemos el coche como que la sensación es que nos vamos más lejos y no salimos de falagrada pero bueno y no nos juntamos con nada que nosotros pero bueno y lo que nos queda que es lo peor pero bueno no vamos a dejar de hablar de tanto del bicho que siempre al final de forma inconsciente como que hablamos demasiado este vídeo lo vais a ver el miércoles el lunes visto en la compra semanal y el anterior en el domingo el blog del sábado está la continuación hoy estamos a domingo y donde vamos papá pues a solucionar cosas ya me respondo yo a solucionar que me pasa a mí que nada no nos soluciona nada tienen cerradas o controladas las entradas y las salidas al municipio como si fuésemos aquí no sé delincuentes pero bueno total que ya me has cortado y ya no sé por dónde iba hablando tema daño a ver si lo puedo decir a la tercera nos quedamos con el tema de la grifería no funciona porque no se adapta bien en relación con el grifo antiguo sabéis lo que pasa que yo no lo compré en una tienda física el grifo lo compré por internet y mi padre tiene la teoría de que es una medida diferente a la estándar europea no es igual bueno el caso que hay un problema el problema serio porque primero tenemos que comprar que lo que aunque le he cambiado no record para que llegue claro con los record si le ponemos en la zona corta es demasiado corte la zona larga demasiado largo tiene que ser bajar un poco un poco para abajo y otro para arriba pero claro el grifo no te queda derecho te queda un poco inclinado y es que es que vamos quiere comprar son embellecedores eso para otra cosa encima las arandelas son muy anchas se ha roto bueno las ha roto tú para escuchar las arandelas son muy anchas que pasa que encima las tuberías una está muy incrustada lo ha visto esto ahora está muy para adentro la otra más para afuera entonces claro o si la aprieta bien rompe la arandela y si no la aprieta bien o te tira agua tenemos un problema el caso es que de hacer presión en las arandelas que venía los embellecedores lo rompió entonces vamos a ver si encontramos uno y además también yo quiero poner una especie de plancha de aluminio para la zona de alrededor del grifo porque ahí va las pegatinas y bueno como el agujero es muy grande porque el anterior grifo ocupaba más entonces era bastante grandecito y no lo tapa y aunque ponemos las pegatinas queda feo porque no las tapa bien son unas pegatinas entonces mi idea era poner una especie de plancha de aluminio pegada en color negro que si no la hay en negro pues se pintará y ya está y creo que puede quedar bonito como si fuese una única pieza sabes estuviese hecho a posta así pero no creo ni que encontremos ni una cosa ni la otra donde vamos a ir porque yo creo que son más ferreterías y tal y no hay ferretería no hay que esperar la semana que viene al campo a ver porque como es un centro comercial y no podemos salir de Fuenlabrada pues no podemos hacer nada entonces no podemos hacer nada si no íbamos a Bauhaus que está abierto pero si no podemos ir no tenemos ningún Bauhaus en Fuenlabrada entonces pues eso es lo que vamos a hacer y si no pues nada habrá que esperar nos quedan ya bueno le dijiste el problema de las pegatinas que tenemos bueno sí que nos faltan pegatinas al final no las pedimos ayer habrá que pedirlas hoy las 5 6 7 que quedan y esperar de todas formas no se puede terminar por el tema de las pegatinas pues ya está cuando se termine se enseñará a ver chicos que va muy despacio primero porque el tema de material segundo porque surgen problemas y tercero porque lo hacemos nada más que con cuentagotas un poquito el fin de semana porque a ver ahí vamos a hacer en los profesionales en cuanto a fontanería y evidentemente yo tampoco pero bueno pero que encima que no como no nos corre prisa no estamos con el todos los días no porque el baño se puede utilizar y si tenemos material el baño perfectamente se puede utilizar y como la zona de la ducha ni siquiera la utilizamos utilizamos la otra sencillamente lo estamos con calma por eso porque ni nos surge ni nos corre prisa y lo queremos hacer decente y bueno y ahí vamos aquí de baño lo que estáis viendo no hay más a ver y mucho yo pensaba que no iba a haber nada mira tienen esto sí que es de la ducha no eso de ahí y lo tienen al lado de los candados aquí no hay no si yo también me lo imaginaba ayer fuimos al chino a mirar unas cuantas cosillas y el mono de mi padre y estoy mirando los carros y esto es uno de los que me gustó porque es muy buena marca y además es de cuatro ruedas ¿cuánto vale? pero es que costaba como setenta euros allí setenta y cinco ¿cuánto? setenta y cinco venía allí ah o sea que ah ah la rueda que como salen ah A ver, déjame. Ahí, ahí. No sé yo. Sigue un poquito... sosete, ¿no? No, no es sosete, que es súper bien. Voy a llamar a mamá y se lo voy a decir. No lo sé. Tengo buena marca y están viendo a mí. ¿Ves? Yo creo que lo vamos a coger. Voy a llamar a mi madre ahora para decírselo, pero es que está muy bien de precio porque es una muy buena marca y está en 35 euros la oferta. Costaba 40. Y es que ayer mismo en el Chollo lo vimos... 75. 75, que a lo mejor era un poquito mejor, pero tampoco te quedas tú que... A ver, es un carro. En el Alcampo tiene una sección súper grande de cervezas. Aquí están, pero ¿estas son cervezas del mundo? Seguro que esta también... Todas no estarán, pero hay muchas. Las que tú has probado en otros países a lo mejor alguna está. La de Turquía como era, no me acuerdo. La Fs. La Fs. ¿Y estas cuáles son? Esas de ahí. Estas son... ¿Ahora un euro? No, dos euros para ahora. No, esta vale un euro en vídeo, ¿no? Es belga. Creo, ¿no? No lo sé. Lefe. Parecía que podía Fs, pero no. No sé si... La Lefe se la he probado. Pero sin probarlas no... Hay algunas que... Son muy chulas. Vamos, por lo menos por fuera. Yo no sé cómo estará luego. Mira, va. Italiana. Peroni. La Peroni también la he probado en Italia. Sí. Esta es italiana. Y seguro que en la Lefe también está. Más suaves, como en la coronita, ¿no? Es parecida. Mira, con lima. Yo no soy de cerveza, pero esa tiene que estar buena. ¿Qué hay ahí? Hay cositas. Me meten el pago. Si yo quiero comprar el dos. Me lo asesco. ¿Te gusta el carro? Está bien, ¿a que sí? Por lo menos... Si no es cuestión de que guste, es cuestión de que... Que se lleve bien. Que se lleve bien. Ya no puedo llevar el carro así ya... Claro. Tengo los huesos ya... Y si algún día yo no puedo ir y tienes que ir tú sola, pues se va a llevar bien. Ahora le cortas eso. No tienes que arrastrarlo, ¿sabes? Sí, lo tienes que bajar a la... Este va a ser, vamos, el carro de Manolo Escobar Este dice una que con lo que cogía ni carro en el otro, que tenía gris Pues este va a ser... No, pues este tiene fondo, ¿eh? Sí, sí Este va a ser el carro de Manolo Escobar Muy bien, mamá Pues hala, ya tenemos carrito nuevo Madre mía, es el otro Hay que cortarle las etiquetas ¿Lo has visto, no? ¿Veis? Es esta marca de aquí, Rollsert Cuatro ruedas Y bueno, pues veremos Me voy a quitar todo lo que llevo Me voy a desenfundar, ¿yo? Me voy a desenfundar Y no vamos a poner a hacer ¿El qué? Y este, pero no, este tienes que bajar, ¿no? Sí, luego le bajamos El arroz con bogamante Mira, mira Qué caracolas te salen Si tú siempre has tenido el pelo súper liso Tieso Este es mi pelo Pero tieso he tenido el pelo Ahora, porque no tenía ganas hoy de alisarme Digo, no tengo ganas de alisarme el pelo No tengo ganas Digo, que me quede como la de Lepo Y ya estaría Tampoco os voy a enseñaros mucho De cómo se elabora el arroz con bogamante Porque ya tengo el vídeo Donde os enseñamos el paso a paso De cómo lo hicimos la otra vez Que fue el día de año nuevo, creo Lo voy a poner por aquí Por si no lo habéis visto Que vayáis allí Entonces vamos a repetir lo mismo Es más, nosotros estamos cogiendo Ese vídeo de referencia Para saber cómo se hace Porque ya ni nos acordábamos Vamos a sacar el bicho No estamos todo el día Haciendo arroz con bogamante Ojalá, pero no Así que esta vez La diferencia es que vamos a utilizar solamente uno Si no nos da tanta cantidad Por otra vez sobró Seguro hoy esta vez no queremos que sobre Hemos hecho quizá un poquito y menú de arroz, ¿no? Sí, veremos, a ver Un poquito y menú de arroz Porque para qué queremos juntar No se me escapa el bicho Que está vivo Eh, mirad, chicos Mira, mira Mirad, chicos ¿Está vivo? No, 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 no está vivo A ver, espera Hola, amigos de YouTube Dios mío Que, que Si te lo pones a pensar así fríamente Y dices, madre mía, qué asco, ¿no? Luego le quitas la cabeza de las pintas Y... Sí, mira, el cuerpo es esto El cuerpo es esto Si es que me parece que vamos a comer poco esta vez, ¿no? No, pero si es que esto es que le da el más sabor Es el sabor, ¿no? Es más el sabor de lo que es Pero fijaros, qué bicho El corte se le corta, mirad Las patas, por supuesto Hay que quitar las patas Que lo que le pide la pata Entonces fíjate qué pedazo de pata tiene, ¿eh? Fíjate el cuerpo que es, mirad La pata es más grande que el cuerpo, ¿eh? Es una pasada las patas que son Las antenas quítaselas Porque eso no aporta nada Eso no aporta nada Eso es lo que le... Estas vamos a quitar Pobrecito, me da pena, ¿eh? Sí, ya no está Ya no está entre nosotros Pero... Muchas veces lo piensas y dices, jo, ahí Esto se le corta en la mitad A la cabeza A ver si va a soltar la aguilla Sí, claro, va a soltar seguro Me voy a apartar Entonces... La cabeza se le abre en dos partes Uff, va a soltar ahí a la cabeza Ya... No estoy viendo venir Toda la guardería Ten cuidado que toda la guardería Ten cuidado tú Que es el que está ahí Que hay que cortar el caparazón Si no... Trótalo con cuidado Que es el... Para ti que haces una operación, papá Es una araña, ¿eh? Uff, sí, sí, es verdad, ¿eh? Con tantas... ¡Ay, no me digas eso! Con tantas patas Es una pata... Y es que además Este es más oscuro Que el de la otra vez Claro, porque este... Lea más rojito el otro Este es el calide Claro Morenito Lava al sol Ahí está el licor... Está el licor... Está el licor, está el licor Fijaros Lo que suelta Pobrecito Por la marisco ya Como vean Qué penita Estamos a tirar todo eso Por eso yo creo que es de la cabeza Lava Uff, no seas tan gráfico Ahí está Perfecto Vale, separamos la cabeza En dos mitades Ahora habrá que limpiarlo Ahora se limpia todo bien Y esto lo voy a cortar Por un lado la cola Lo más preciado Sí, sí que lo más preciado Pero vamos que esto... La cola por un lado Y esto lo corto en anillos Para que los toque más Vale Pues esta vez un poco diferente A ver si lo cortaba yo siempre al principio Si hay algún experto en arroz con bogavante Y no estamos haciendo bien Bueno, no lo tengáis en cuenta El corte cada uno lo hace como quiera Ya, ya ¿Vale? No somos expertos en marisco Vale Pues ahora, fijaros Así es como queda Así es como queda el bogavante Ya hemos elaborado todos los pasos de la receta Y ahora pues hay que esperar Cuando empiezo a hacer flus, 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 como dice mi madre Lo bajaré al 7 porque ahora está al 8 Y yo creo que 20, 25 minutos más o menos, ¿no? Lo iré viendo, ¿sabéis? Cuando lo vaya probando y vea que el arroz ya está comible Es cuando ya lo quito del fuego Yo al gusto A ver si huele, porque esta vez me huele menos ¿Tú no tienes esa sensación de que huele menos a marisco? No me huele a nada No huele a nada, tú Espérate, espérate que cojas, que cojas que fermente Claro, sí Bueno Bueno, es que la otra vez le eché caldo de paella En vez de pescado Pero... Mira, aquí están las cigarritas ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿es una cigala o un bogavante? Son cigalas Sí, ¿no? No lo sé yo No lo sé Flus, 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 flus No lo sé No lo sé ¿A ver cuánto queda de caldo? Queda poco, échaselo Yo creo que sí Porque es que eso y nada es lo mismo, ¿sabéis? Es que esto no lo vamos a acordar, mira Por eso, nada, eso bien No lo vamos a acordar Vale Bueno, aquí está el resultado final Ya de ahorros con bogavante No sé cómo sabe, no lo hemos probado Pero huele bien, ¿eh? Huele a marisco Al principio no Pero luego sí Así que nada Pues vamos a comer ¿A qué juegas con los vasos, papá? A ti, a ti Toda la tapa allí para acá No sé ¿Qué hora es? Casi las 5 Menor 5 Menor 5 Y ahora es cuando nos sentamos No nos vamos a pegar solos Sí Yo creo que ya un poquito el baño como que me está saliendo por la cabeza Sí, como que ya huele ya Sí, está empezando a leer Está empezando a leer Está empezando a leer No lo quería decir, pero venga Me manifiesto Sí Pero bueno, ya queda menos, ¿eh? A ver Ya queda muy poquito Así que nada Vamos a ver ahora una serie Que se llama A ver A ver si la encontramos Brightgerton O Brightgerton No sé cómo se pronunciará Del 2020 Una temporada, 8 capítulos En Netflix En Netflix, ¿no? Sí Veamos, a ver Si alguna persona la ha visto Que nos comente Si le ha gustado o no ¿Cómo se escribió para buscarla? Te lo estoy diciendo Brightgerton Brightgerton No, Brightgerton no B-R-I-D-G-E A ver No, no, no Si no la coges la primera era mi culpa B-R-I- B-R-I- No, no B-R-I-D-G-E-R-T-O Es maravilloso Pues es que si no te da para más Es que Es que Es que A ver A ver Espérate Vamos a ver Repito una única vez Si no la coges tu problema B-R-I-D-G-E-R-T-O B-R-I-D-G-E-R-T-O-N Aunque vosotros lo habéis cogido Pues claro Está claro E-E-R-O-T-N ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que hayas puesto Brightgerotin No es gerotin No es gerotin Mira Te voy a repetir una vez Porque me das pena No más Pues no hace la ropa B-R-I-D-G-E-R-T-O-N Le falta la T Me he comido la T Bueno, perdón Es que tal tal T O-E ¿No? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora ¿Vale? Tu pedido está confirmado Tu pedido está confirmado Orden de confirmación Y orden de confirmación Muy bien Ya hemos pedido Las pegatinas Que nos quedaban No, no queda nada Unos rectales Pero bueno Y también hemos pedido Los empellecedores Porque evidentemente En el Alcampo no estaban A ver Es que eso tiene que ser especial Pero bueno, mira Hemos encontrado Que por cierto Lo ha bajado, ¿no? El carro Sí Hemos encontrado el carro De Manuel Escobar Si Si No sabía que no Porque es que Me estaba baldando ya la espalda La tenía fatal Por esto en 2020 Venga, sí, 2020 Esa es Esa, esa Venga, vamos a verla Tiene muy buena fama Si alguno de vosotros la ha visto Contadme a ver Que os ha parecido Yo os contaré también mi opinión Cuando la vea Capítulo 1 Ocho capítulos tiene Bueno, vamos allá Nada ¿Qué te ha parecido, papá? Bueno, al principio Pensaba que no iba a convencer mucho Claro A medida que ha arrancado Es que a él todo lo que sea Películas de hacía le encantan Le sacan de ella A principio Es tardado, es tardado Pues, sí, pues Esa es una victoria para él Porque rápido se duerme O sea, que te habrá gustado Sí, porque era pronto En serio, si me piensas No era más tarde No era más pronto Bueno, pronto que dices A la 6 de la tarde Que me ha encantado Es que a mí las películas de época Y además cuando es Bueno, películas no Una serie Las series y películas de época Me encantan Y además Una hora con dos minutos Es romántica Pues qué mal le puedo pedir Así que vamos por el segundo capítulo Sí, a los ocho para los ocho No, los ocho no Porque son ocho capítulos Serían ocho horas Ya han pasado dos días De lo último que acabáis de ver Eso fue el domingo Hoy estamos a martes Creo que Dejé de grabar Cuando estábamos mi padre y yo Viendo los Bridgerton Creo que se llama Una serie nueva En Netflix Y luego ya No grabe más Porque bueno No hicimos nada más interesante ese día Y decidí dejarlo ahí Y pensé Bueno, como se va a hacer muy corto el vídeo Porque tenía la sensación de que no grabe mucho A lo largo del lunes o el martes Seguiré grabando Hoy estamos a martes Y digo Vamos a grabar algo más Porque si no el vídeo del miércoles Va a ser súper corto Y ahora eso que escucháis Es que Me he puesto a encender Os dejo por ahí Me he puesto a encender el ordenador Porque voy a pasar Los clips Del domingo Y así voy editando Y voy haciendo cosas Porque si no Además grabé con el móvil Y con la cámara Y eso es un poco Coñacito la verdad Porque ahora tengo que estar Con el cable Para pasar los clips Del teléfono Al Al ordenador Pero bueno Por cierto He comenzado esta parte del vídeo Diciendo que el domingo Me puse a ver Una serie nueva en Netflix Bridgerton Creo que Se llama así Y vimos tres capítulos 3 de 8 De la primera temporada Creo que van a hacer más Pero de momento Solamente tienen una Creo que van a hacer una Por cada hermano No quiero dar mucho spoiler Por si todavía no lo habéis visto Y a ver Mi opinión es que Me ha encantado A mi las series Películas de época Ya de por si me gustan Pero esta está Muy muy bien Había oído hablar mucho De ella Y la verdad es que Se queda corta Me ha encantado Muy buena Tiene muy buen argumento Está basada en un libro De Ay no me acuerdo Como se llama la autora Pero esa mujer Me suena De haber leído algo suyo No esa novela en concreto Pero si otras No se me suena He leído tanto Que ya se me confunden Los títulos Y los nombres de los productores Pero creo recordar que sí Que algo he leído de ella Así que bueno Pues la recomiendo Desde mi punto de vista La recomiendo Brygerton Lo dejaré por aquí Para que sepáis No sabéis muy bien Cómo se escribe O no la visualizáis ahora mismo Os dejaré por ahí La foto Para que sepáis cuál es En Netflix Bueno fijaos Lo que me acaba de llegar Estas dos cosas de aquí Digámoslo así Que son La solución A mi impulsividad Vamos a llamarlo así Vale Ahora os comentaré por qué Por un lado Es un protector Para la cámara Para las tres cámaras Del móvil Tenía muchísimas ganas De comprarme uno Y aproveché Que me tenía que pedir esto Y también pedí Y el protector para la cámara Vienen tres Así que perfecto Espero que me dure bastante Y luego esto es Para limpiarlo Y luego por otro lado Está esto de aquí Que es lo mismo Con las toallitas también Los pasos previos Para limpiar bien el cristal Del móvil Y aquí vienen tres Creo que son tres No, a ver Uno, dos Sí, tres Tres protectores de pantalla Para mi teléfono Espero A ver Voy a sacar uno Con cuidado Sí, sí Es para mi teléfono Más o menos Creo que tiene la misma medida Porque además Lo pedí para el iPhone 12 Pro Y bueno ¿Por qué He tenido que pedir esto? Porque ahora mismo Mi teléfono está Sin protector de pantalla Tengo que decir Que cuando yo compré El teléfono Un poco antes Como un mes antes Bueno, un poco Un mes Compré la funda Y varios protectores de pantalla Venían como ahora Tres o más A lo mejor venían cuatro No lo sé No, venían tres Venían tres Y ahora voy a decir por qué Lo compré Ya cuando tuve el teléfono Mi padre lo puso Porque yo soy bastante mala Para eso Pero bueno Se puso Y bien Quedó A lo mejor un profesional Pero bueno Quedó curioso Sin ninguna pompa Y sin nada ¿Qué pasó? Pues pasaron los días Pasaron las semanas Y el día No sé si os acordáis El día en que yo me hice las uñas Que me tiré todo el día Para hacerme las uñas Y luego para nada Porque Fue un desastre Y encima Acabó como acabó Que casi me quedo ciega Bueno Un show El caso es que estaba Super cabreada Muy muy cabreada Y cogí el teléfono Y vi que estaba Un poco rayado Había algo Y el protector estaba mal ¿No? Así que dije mira Lo quito Y le pongo uno Cojo la cajita Y había dos protectores Por eso sé Que habían tres En la caja ¿No? Cuando se compró Uno El que utilicé más otros dos Total Que quito el viejo Y le pongo el nuevo Sigo los pasos Con las toallitas Y tal Pero No estaba yo En muy buenas condiciones ¿Vale? Estaba muy cabreada Estaba muy cansada Y quería terminarlo antes posible Lo pongo Y es que eso En cuanto quitas El plastiquito que tiene Lo tienes que poner rápidamente Porque es que cualquier pelusa Lo coge Total Que yo lo pongo Y quedo como cuatro o cinco pelusas Que estaban dentro Entre el teléfono Entre lo que es la pantalla del teléfono Y el protector Y además hacía como pompas Dije Así no lo puedo dejar Porque es que parecía Que el móvil tenía 20 años Estaba muy mal Así que lo despegué Y eso ya Una vez que lo despegas Ya no lo puedes quitar Es que quieres quitar las motitas Pero mira Es peor remedio que la Que la enfermedad ¿Sabéis? Porque ya eso no se quita Queda fatal Al volver a ponerlo Un show Me cabré Lo rompí Y cogí el último Que me quedaba Es que... Que vergüenza Lo estoy contando Y digo Pero espérate tú Que cojo el último Hago el mismo procedimiento Que con el segundo Y... Pues tres cuartos de lo mismo ¿Sabéis? Y encima ya el añadido De que estaba más cabreada Por el tema de que había tirado un protector Al final Pues desperdicié los dos Me quedé sin protector de pantalla Me tocó comprar otro Ya de paso Compré la... La... El protector para las cámaras Y también compré El... Está ahí El tapete Negro Porque también se me estropeó ese mismo día En fin Que... Moraleja de la historia Nunca hagáis nada Cuando estáis cabreados Porque siempre os van a salir mal las cosas Y además es que... Verídico, eh Verídico Eso sumado a que Intento buscar la perfección En todo lo que hago Y evidentemente la perfección no existe Pues el resultado es este Que me quedé sin dos protectores de pantalla Así que nada Esa es mi historia Eh... Para esta ocasión voy a esperar a mi padre Lo vamos a poner entre los dos Porque... Cuatro ojos ven más que dos Entonces... Prefiero Prefiero porque yo sé Que una vez que lo ponga Con él al lado No hay vuelta de hoja No me va a dejar quitarlo Entonces pues... En esta ocasión voy a hacerlo bien Voy a hacer bien las cosas Pero que sepáis chicos Que... Las cosas Cuando una está cabreada No, salen bien Chicos Ya ha venido mi madre a trabajar Y me ha traído un regalito Para mí es un regalo Porque ha pasado por la farmacia Porque le he enviado las fotos Como tengo la cara Y como tengo el cuero cabelludo Y la farmacéutica Antes de ir al médico Digo, vamos a pasar a la farmacia A ver qué tal Bueno, ha pasado ella Y... Le ha dado... Dos sobrecitos Que son champú Que son... Bueno, supongo que sea un champú especial Para el tema este de los granos Sí, la pieles, la pieles, la pieles Vale Y luego también le ha dado Este de aquí Que es para la cara Porque también la cara la tengo como un cuadro Bueno... O sea, no me hay que acercar mucho Porque doy miedo Pero sí, la tengo muy mal también Sobre todo en la cara Y bueno, también tenías tú Que ciertas partes del cuerpo Por aquí también Pero bueno Casi todo es la cara Y el cuero cabelludo Entonces, a ver Y es que soy completita ¿Sabes? Soy completita ¡Ay, madre mía! Entonces, que con esto se me quita Que yo... Lo dudo mucho Pero bueno Vamos a dar un voto de confianza Pues si no... No, mami, es que yo tenía la intención de ir Quería llamar hoy Y ir Pero bueno, como mi madre Me ha dado esta solución alternativa ¡Hola! Pues voy a probar Y a ver qué tal Ya os contaré Soy un poco pesada con este tema Pero bueno, es que ya sabe Mira, pero mira lo que me ha dicho Que no cambies tanto de champús Ya lo sé Pero si me fuese un novia No cambiaría Pero me lo has dicho No, estoy con ese Ah, estoy con uno, a ver No, no Me lo has dicho No, no se puede estar cambiando Y digo, pues esto se cambiaría así Eh... Tres días sí, tres días No, porque si hay un champú Me dura después yendo Porque se gaste mucho... Mucho dinero así Me lo has dicho Dice, no va a ser la solución Ya, ya lo sé Ya lo sé O sea, lo que te dijo también la doctora O sea, lo sé yo Hazme caso, por dios Bueno, vamos a comer chicos Hazme caso, por dios Fijaros Fijaros qué pintosa, eh mamá Te vas a caer de espaldas A ver, dice Mira A lo mejor Me ha quedado un poquito Tenía mucho caldo Empezó a reducir No, está bien Sí Y digo, la técnica está Porque a mí antes me quedaba súper aguado Os voy a dar un súper consejito del día La técnica está el luego reducirlo Yo lo hago a la olla a presión Eh... 20-25 minutos La destapo luego Y la pongo otra vez el fuego A medio, 6-7 de potencia Y le dejo reducir la salsita Y luego queda espectacular, no Lo siguiente Bailando la olla Hola amigo de Youtube ¿La olla no se puede lavar en la lavavajillas? Sí, pero yo no me gusta Entonces... No, esta no lleva válvula No, no Esto sí, pero... No, pregunto, pregunto, mamá No Eh... La esa no lleva válvula y no te creas que lo convence mucho Y esto sí, pero que... No, no, la pruebo yo y ya está Si no solo meter la olla te la posaco Yo es que soy muy... Sin lavavajillas Todo lo que pueda meter lo meto ahí Pues a veces voy a meter a ti Venga, me voy a meter A ver... A ver te la vas... A ver te la vas... Todos los días lo mismo 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 Llega un momento que esto... Mira, el que no acaba loco es porque no quiere, eh Bueno, ya de por sí nosotras estábamos un poquito locas Sí, lo mío es diferente Ya viene de serie Lo mío viene de serie Pero ahora ya locura total, vamos Porque vamos Me estaba comentando mi madre ahora mismo y dice Lorena Dentro de nada voy a cambiar la vitro La vitro Me apetece cambiarla ya, eh No, porque está muy mal Está muy mal Digo, bueno, hija, pues si te apetece Hombre, tiene 20 años, eh Sí Yo creo que ya ha hecho su función ¿Cuánto tardáis vosotros en cambiar la vitro? Si tenéis vitro, claro O los fuegos Pues a lo mejor la gente dirá Pues hasta lo que es... Hasta lo que dure Pero sabes lo que pasa que ya la tengo muy mal Sí, además, mira, por aquí Ya está muy mal Además que las vitro de ahora no son tan gruesas, ¿a que no? No Son más planitas Son planas, aquí está Entonces, claro, esto se acumula muchísimo Y además... Suciedad y por mucho que limpies No, la quiero de inducción Está en los de inducción La inducción es que si tú pones la mano no te quemará Y dice que más rápida Y luego quiero tres fuegos, pero más grandes ¿Pero no quemas seguro? Que no quema O sea, que si tú pones la mano no te vas a quemar Que no quema, no, no Pues haré la prueba Haré la prueba Haré la prueba Y además la voy a hacer delante de mis amigos de Youtube Para que me vean A lo mejor se miro ese día en urgencias Tú, los amigos de Youtube te van a decir Ja mía, por si que estáis atrasados A mí me gustaría, le dije que en blanca Pero ella no quiere en blanca No Pero creo que quedaría bien No, no, blanca no 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 sé si... Bueno Bueno, señores No sé si... No sé si... Oh, Dios Yo la he visto en blanca No sé si todavía se seguirá haciendo No, ya no sé si ¿Ya no se hace? No, yo creo que no, que está pesada en la última Además, yo ya la quiero pues esta De estas de... De inducción Que llevan tres ¿Y tú no te has planteado mamá Poner una cocina con fuegos? No ¿Qué dices? Luego tienes que estar fregando los fuegos ¿Qué dices? Como cuando... Anda, ya fregamos bien cuando mi madre La tenía antiguamente No, es que... No, 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 no Dicen que la comida se ve más rica Sí, pues... Bueno, pues... Si sale más rica no vamos a un restaurante Jajajajajaja Vale, vale, esa opción la descartamos, ¿no? No, 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 no Vamos a estar ahí arrastrando bien los... Los... Sí, pero solamente el que utilizas, hombre Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no A ver... Sí, ahora todo es más... La gente va todo lo más cómodo y a lo más fácil Porque trabaja la gente no se tiene tiempo y... Efectivamente, y el que no, pues que diga, pues... Que arrey ¿En la casa vieja tenías también vitro? ¿Qué vieja? ¿En la otra? ¿En la antigua? No No, eran fuegos, ¿no? No, porque no, también no le he salido Ah Porque si sale yo soy la primera que la tengo O sea, en cuanto salió dijiste... Esta para la casa nueva, ¿no? Pues claro, a ver... Ya a ver... Es que tú crees que yo voy a estar aquí... No, mira, es que es muy cómodo, eh Eso sí, es muy cómodo Y luego no queda igual y te deshocías las manos Ahora no la veis muy limpia Porque acabamos de hacer la... La comida aquí Pero luego esto Le pasas un poquito de flus, flus, flus Porque hoy no lleva... No, lo que tengo yo para... Para lavar... No... Sí, pero hoy no hay nada pegado Entonces no tiene por qué pasar lo otro No, 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 si ya está limpia Pasa que eso ya se queda, ¿no? Sí, mira Si está mal Fijad cómo está Tiene demasiado 20 años va a hacer Aquí... Ahí se puede apreciar cómo está la vitro Por aquí ya está mal Esto fue que a mi madre se le quemó una espátula Claro Y se quedó ahí Se quedó ahí y dijo... ¿La marca es este? Indesit Indesit Yo creo que sí, pero... Sí, pero no sé... Yo creo que la ha vuelto a ver, eh Pero no de las... Yo creo que sí, pero vamos, no lo sé Pero tampoco será de las más buenas, eh Ya Bueno, acaso que para más yo así quiero comprar una Vale Y también quiero pintarlo algunos techos Que estaban un poco... Y se acabó Y ya estaría, aguante goloso Houston, tenemos un problema Madre mía Está lloviendo Y en el pollete de mi habitación Hay una filtración Y es que... ¡Uff! Esto hay que llamar estrella no... Es que tú chicas de cómo está Cada vez No, no, cada vez está encharcando más Hasta al final salimos en canoa, eh Es que ahora tenía que cambiar el... El tambor Me parece que el tambor Como no... Como no llueve mucho Pues no te das cuenta Hasta que no... Uno cae, pero... Otro, otro vas quizás Claro, a pagar más A pagar más